Oficiales de la Fuerza Pública de Pérez Celedón se sumaron a colaborar con el Comité de Seguridad Comunitaria del Águila de Pejiballe. Este día se divirtieron a más no poder los pequeños y hasta los oficiales se vistieron de payasos para llevarle entretenimiento en la fiesta de fin de año a los pequeños. Estamos realizando la fiesta infantil en cada año, el Comité de Seguridad Comunitaria del Águila de Pejiballe. Les hacemos a todos nuestros niños, a todos los niños de la comunidad, con colaboración de fuerza pública. Les agradecemos muchísimo a todo el grupo que vino de esta línea de fuerza pública a colaborar, a participar cada vez más allá, para que diga están los grupos, están haciendo juegos, todos están muy bonitos y los agradecemos montones. Gracias a Dios por esta oportunidad y bendiciones para todos. Es parte de la estrategia de clavo en conjunto con las comunidades. En este caso, estamos acá visitando la comunidad del Águila de Pejiballe, donde estamos compartiendo con los niños una fiesta junto con también con los docentes de la Escuela Zapote y gente de la Asunción de Desarrollo, donde se comparte con los familiares de trabajo preventivo y también parte del trabajo es el compañero que hace papel de payaso y así le pongo una sonrisa a cada niño de esta comunidad. De esta manera, los niños tuvieron su fiesta de Navidad. Gracias. Gracias.